Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, no quiero más vivir Si tú no estás, no hay nada que me alegre el corazón Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, mi mundo fuera gris Si tú no estás, yo no sería feliz Si tú no estás, no hay nada que me alegre el corazón Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, mi mundo fuera gris Si tú no estás, no quiero más vivir Si tú no estás, me embarga la tristeza y el dolor Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Y es que solo por tu amor y por tu misericordia Señor, es que nosotros vivimos Me acerco ante tu presencia Para decirte que eres el centro de nuestra inspiración A ti todo lo que somos Gracias, Señor Estamos 100% agradecidos de ti Y es por eso que hoy hemos decidido vivir solo para ti Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, yo no sería feliz Si tú no estás, no hay nada que me alegre el corazón Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ay, ¿qué sería de mí? Gracias, Señor Te amamos con todo nuestro corazón David Hicholi